Música Música Cuando escuchas esta canción Toco llorarás La postura es mi corazón Tu sagrada amor, amor Música Escúchalo, querido Música Que la voz siempre crece Música 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 Escúchalo, querido Música 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 ¡Empúchalo, señor! No quiero ya buscarte No quiero verte más Todavía ando de aquí No quiero mirarte Solo escucha esta canción La llorada De sentir a tu corazón Y no te agradarán Escúchalo, querido Escúchalo Escúchalo, querido